Amor encelerar, amor encelerar, pero como el mío que vas a cantar Ay amor, amor encelerar, amor encelerar, pero como el mío que vas a cantar Si tú tienes corazón, compadrecete de mí Si tú tienes corazón, compadrecete de mí Amor encelerar, amor encelerar, pero como el mío que vas a cantar Ay amor, me dice que te vas, me dice que te vas, andate pues, andate pues Poneguitas como tú, vamos con ese día ya Poneguitas como tú, vamos con ese día ya y seguimos bailando